Estamos de regreso con más de Hoy es tu Día y precisamente en Atracho 5 Estrellas siempre contamos la historia de una persona que pone en alto el nombre de nuestro país y en esta ocasión nos acompaña el productor nacional Alejandro Irias que tiene pues una carta bastante importante de tantos proyectos así que gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias Carlin, gracias Canal 11 por invitarme y aquí estamos a disposición para platicar con ustedes. Bueno, hay una amplia cantidad de proyectos de los cuales se ha hecho cargo Alejandro pero comencemos hablando acerca de usted y su pasión por el cine, por los documentales por la televisión misma de una forma profesional. Bueno, yo desde pequeño empecé a trabajar en esto a partir de los, ¿qué te gusta? A los 10 años más o menos, desde los 10 años mi papá se dedicaba a la publicidad y desde pequeño estuve tanto enfrente como atrás de las cámaras y siempre me gustó la fotografía, el cine, me fascinó el cine y tanto así que me fui a estudiar al extranjero, cinematografía y pues de ahí han venido varios, varios proyectos y también mi carrera en publicidad. ¿Tiene el recuerdo de su primer proyecto a cargo? Creo que como director hice una, creo que un comercial, dirigí por primera vez un comercial de televisión para una marca de refrescos. Ahora, luego de ese comercial pues se han venido otros grandes proyectos que han tenido renombre a nivel internacional porque ganan algunos premios y lo estamos viendo en pantalla. Alejandro, coméntenos un poquito acerca de eso. Bueno, como en el 2014, si no me equivoco, yo todavía no quería, a pesar de que estudié cinematografía trabajé mucho en lo que es la publicidad, haciendo documentales y comerciales y como en el 2014 decidí ya incursionar en lo que es la producción de cortometrajes en el tema de ficción y bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en varios festivales de cine con la gracia de que nos ha ido bien. Ahora, yo de hecho estuve viendo y me hice familiar con muchos que tal vez no conocía a la persona que estaba detrás de todo eso, por ejemplo, más adelante tal vez vemos unos videos, está la historia o que explica el conflicto también entre lo que ocurrió entre El Salvador y Honduras en 1969. Este prácticamente es como un proyecto de investigación. Sí, este es un proyecto del director Walter Hernández, el que tuve el placer de producir y Walter trabajó en esto aproximadamente como unos 10 años para recabar toda la información. Nosotros apoyamos todo en la parte de lo que es la producción, obviamente, el guión, la investigación, fuimos a El Salvador, hicimos todo un poco y es un documental que gracias a Dios, a inicio del 2020 que fue la pandemia, nos fue muy bien en salas de cine, muy, muy, muy bien. Bueno, prácticamente llenaron las salas de cine, ¿no? Sí, llenamos las salas de cine y presentamos un cortometraje también que es Pulga, que es el trabajo que más reconocimientos me ha dado a nivel internacional y también se basa en una información, en una investigación que hizo Walter Hernández y en base a eso escribimos una ficción inspirada en hechos reales que es el cortometraje Pulga. También he visto, bueno, del Indio Lempira que han hecho... Sí, el Indio Lempira pues es un proyecto que empezamos en 2015 e hicimos una prueba de contenido que es el material que ustedes pueden ver en redes sociales y en YouTube, es una prueba de contenido y este año, el año pasado, perdón, retomamos el proyecto y esperamos, si Dios quiere, y aprovecho siempre que tengo una oportunidad de presentarme en un medio de comunicación, pedir el apoyo de los empresarios porque este año la idea es rodar la película. A mí me encanta Alejandro y también quiero felicitarlo porque creo que todos los que realmente amamos la televisión, pero no desde un punto de vista comercial, sino desde un punto de vista investigativo también, como para dar educación al país, han hecho un gran trabajo y creo que también le da una esperanza muy grande al cine hondureño, porque en un tiempo el cine hondureño pues no era como bien recibido y vemos que sí hay personas profesionales que saben lo que hacen y estuve viendo con respecto a la revista Forbes, ¿no?, que lo seleccionó a él como uno de los más creativos a nivel centroamericano, ¿cómo se sintió con eso? Bueno, un gran honor, la verdad, creo que... ¿Se imaginó en algún momento? No, la verdad no, fíjate porque yo creo que hay muchos hondureños, muchos más laureados que uno, pero fue un honor realmente que el nombre de nuestro país y nuestro nombre haya estado en esa revista tan prestigiosa a nivel internacional. Ahorita he visto que he participado en algunos festivales, algún proyecto vigente o algunas nominaciones que incluso han estado y han recibido premios. Sí, tenemos un proyecto con nuestro amigo Gus Leone, de aquí de Canal 11, tenemos una serie, una webserie, que ha sido muy bien recibida a nivel internacional y tenemos ya, como si no me equivoco, más de cinco premios tenemos ya y esta comedia se viene pronto, así que estén muy pendientes que nos va a sorprender Gustavo Leone en su faceta de actor, que es actor realmente. Vamos a invitar a Gustavo, que sí, es cierto, de repente usted lo conoce como presentador, pero ha actuado y ha estado en proyectos con Alejandro, ¿no? Sí, bueno, de hecho también quiero agradecerle porque yo cuando llegué a Honduras, la primer persona que confió en mí y que me dio trabajo fue mi querido Alejandro, que realmente hemos hecho varios proyectos con TVS, el canal digital, y bueno, con PIBE, que bueno, agradecerle obviamente porque gracias a él también hoy estoy acá en Canal 11, en muchas cuestiones acá, obviamente fue mi primera, fue mi primera, como mi primer paso en Honduras por estos lados, entonces realmente ahí tenemos PIBE. ¿En qué consiste PIBE, contanos? Porque vemos esa imagen como de una foto que estás tomando en el espejo, ¿en qué consiste? Así es, ¿en qué consiste, querido? Bueno, PIBE es una comedia, no quiero dar spoilers ni nada todavía porque ya pronto van a ver en las redes sociales nuestras, como la de Gustavo, ¿de qué se trata PIBE? Solo voy a decir que está muy divertido, es una comedia muy buena y Gustavo, bueno, ya ha ganado varios premios a nivel de, con esta serie a nivel de mejor actor, tanto en España, si no me equivoco, en Estados Unidos también, recibió el reconocimiento de mejor actor y ya lo van a ver, se van a divertir muchísimo, muchísimo con esta web serie. Yo veo esa fotografía, bueno, la que pusieron, esa es la cara que haces cuando ganas un juego. Es correcto, yo en los juegos acá, cuando termino ganar, esa es la cara, la cara de el famoso PIBE. Enhorabuena, de verdad que felicidades a los dos, bueno, a Gustavo, tanto como... Con esto, ahí está la cara, ahí está la cara. Con esto los dejo, pero obviamente, nuevamente, quédense pendientes porque muy pronto vamos a sacar PIBE por todos lados. Pronto, pronto. ¿Dónde lo pueden ver, Alejandro, y también el resto de las producciones? Bueno, en nuestro canal digital que tenemos, tvs.hn, ahí pueden encontrar todo el contenido, nuestros cortometrajes. Todavía tenemos dos cortometrajes ahí, falta que estrenemos dos más en el canal digital y pronto van a poder ver la web serie, nuestra web serie PIBE. Así que estén muy pendientes de eso y, bueno, se van a divertir mucho. Tienen un cast de primera. ¿Hay algún sueño por cumplir todavía como para despedir o alguna colaboración con algún actor o director en particular que le gustaría lograr? No, bueno, estamos enteros todavía nosotros. Estamos ahorita, como te digo, nuestro bebé, nuestro proyecto más grande que es Lempira. Hemos estado ya, estamos trabajando, estamos festivaleándolo y esperamos este año poder cristalizar ese sueño de poder llevar a la pantalla grande Lempira y que todos los hondureños puedan ver esta historia que es parte de todos los hondureños. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos hoy en Catracho 5 Estrellas también. Para que lo sigan en las redes sociales y se den cuenta de todos sus trabajos, de todos sus proyectos y, por supuesto, apoyando al cine antureño. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlin, gracias a Canal 11 y, bueno, estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra serie que pronto va a estar al aire. Buenísimo. De esta manera vamos a pasar con Doña Concha porque tiene más información.